La trama nos sumerge en un mundo donde demasiadas larvas extraterrestres caen a la tierra intentando apoderarse de la humanidad. Es la nueva serie de ciencia ficción y terror que llega a Netflix y promete llevar la emoción y el suspenso al siguiente nivel. ¡Hey cinefilos! Bienvenidos a Tiempo de Película, donde cada serie y película es más que un simple espectáculo, es una experiencia que te llevará a través de emociones inesperadas y giros impactantes. Soy Damián Velásquez y hoy hablaremos de esta grandiosa serie de terror y ciencia ficción que se estrenó el 5 de abril del 2024, que se llama Parásito, Los Grises. Cinefilos, antes de comenzar con este video, al final no olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó esta serie y comentar sobre esta recomendación. Es el tercer crimen violento del día. ¿Cómo está ella? Dicen que no tiene nada. Pero dijiste que la atropellaron. Jeon Tsuni, como Jeon Tsun In, una joven víctima de un parásito que no logra apoderarse completamente de su cerebro, coexiste en una extraña relación con la criatura, convirtiéndose en el único mutante que no es ni completamente humano ni un parásito. Ukyumaru, como Siu Kangu, un hombre que persigue parásitos para encontrar a su hermana desaparecida. Leo Yun Yun, como Choi Yun Kyung, la líder del equipo, Los Grises, una unidad especial que lucha contra los parásitos. Huan Eyo, como Cheol On Min, detective señor de la comisaría de Namil. Ibin Lin Wang Kong, como Won Siok, el detective junior Cheol On Min. Director de la película Jeon San Ho, conocido por películas exitosas como Tren a Busan, Península y Rumbo al Infierno. Unos parásitos desconocidos se apoderan de sus huéspedes humanos y constituyen una creciente amenaza a la que la humanidad debe enfrentarse. Jeon Tsun In, una joven víctima de estos misteriosos parásitos, logra zafarse de su control mental y coexistir en su cuerpo con ellos. Por otro lado, Seol Kanguo busca a su hermana desaparecida tras la llegada de los parásitos. Mientras tanto, Choi Yun Kyung, líder del equipo, Los Grises, una unidad especial encargada de luchar contra los parásitos, busca vengar la muerte de su marido. La serie está libremente basada en el manga Hitoshi Iwaki, que ha vendido más de 25 millones de copias en más de 30 países. El manga ya ha tenido adaptaciones tanto en animación como en acción real en Estados Unidos y Japón. La sierra explota la coexistencia forzada entre los humanos y parásitos. Los personajes se enfrentan dilemas morales y luchan por mantener su humanidad mientras se enfrentan a criaturas que buscan controlar sus cuerpos y mentes. La trama está cargada de suspenso y misterio, manteniendo a los espectadores en vilo. La amenaza de los parásitos acecha en cada esquina, creando una atmósfera opresiva. Utiliza efectos visuales para representar la simbiosis entre humanos y parásitos. Las transformaciones y las luchas son visualmente impactantes y aterradoras. A medida que los personajes se enfrentan a la invasión de los parásitos, se cuestionan su propia humanidad. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo definimos la empatía y la compasión? Las escenas de acción son intensas y sangrientas. La serie no se detiene ante las consecuencias de las decisiones de los personajes, lo que agrega un nivel de adicional de realismo y tensión. Hace poco, las larvas de este parásito comenzaron a aparecer. Se adueña por completo del cerebro humano. En la primera temporada cuenta con seis capítulos emocionantes. Tiene una duración aproximadamente de 45 a una hora por cada capítulo. En la plataforma de streaming tiene una clasificación TVMA orientado para un público mayor, con un género de ciencia ficción y terror. Y la podrás ver por la plataforma de Netflix. Soy el parásito que está dentro de ti. Si no nos hubiéramos unido, ambas ya estaríamos muertas. Resumen, Parásito, los grises, es una montaña rusa emocional que te sumerge en un mundo oscuro y perturbador. Prepárate para cuestionar tus propias creencias mientras te adentras en esta serie intrigante. Y recuerda, el cine no es solo entretenimiento, sino una ventana a diferentes mundos y perspectivas. Hasta el próximo video, sigamos explorando juntos este increíble universo cinematográfico. Después de ver la serie, me gustaría saber si la recomiendas al resto de los lectores. Soy Damián Velázquez y hasta la próxima. Al final no tenemos más remedio que coexistir.